En este segmento vamos a hablar de Donald Trump y la organización del Tratado del Atlántico Norte. Donald Trump acaba de visitar Europa, estuvo allá en la cumbre del Pacto del Atlántico, visitó otros países, por ejemplo Inglaterra, donde parece que se comportó no como un jefe de Estado, sino como un patán que parece que le rompió todos los protocolos, por ejemplo el caso de la reina de Inglaterra, quien la dejó esperando 10 minutos, no se le cuadró, digamos, no hizo la genuflexión como supuestamente tendría que haberlo hecho. Luego cuando pasaron la guardia, ahora sí que la reina y Donald Trump, se supone que la reina tendría que ir adelante y Donald Trump se fue adelante de ella. En fin, bueno, pues dio la nota nuevamente Trump en sus visitas, ya sabemos lo que le dijo a la canciller alemana, bueno, pues ahí está, sigue encendiendo focos rojos de conflicto con varios de sus aliados. Días antes también había anunciado la escalada de la guerra comercial con China, ahí pues obviamente la puesta de aranceles entre uno y otro lado, pues va escalando a ver hasta dónde llega. Y a sus aliados ahí de la OTAN, pues le está reclamando de que no han cumplido con aumentarse el presupuesto militar y les pide que desde ya, pues ejerzan al menos el 2%, digamos, de lo que tiene que ver con el presupuesto que ellos tienen. Este compromiso se había tenido desde el año 2006 y por ejemplo los países de la OTAN, pues están pidiendo que esto sea para hasta el año 2024. Y Donald Trump dice, no, esto es ya, ¿no? Y aquí pues Donald Trump para él es un súper indicador esto de que le destinen el 2% del PIB en seguridad, concretamente al gasto militar y los empezó a llamar morosos y también les le reclamó de paso ya sus superávit que tienen con respecto de Estados Unidos. Es otro indicador que Trump pues utiliza muchísimo, ¿no? De decir, bueno, Trump, perdón, Estados Unidos recibe tanto de este país y los otros tantos de Estados Unidos y en la mayoría de ellos, pues Estados Unidos no sale muy bien librado, que digamos, no como gobierno, pero sí algunas empresas transnacionales que andan por ahí y que eso pues lo niega de una u otra forma Donald Trump. Esa reunión de la OTAN no fue nada terza, incluso hubo rumores de que el presidente estadounidense amenazó con salirse de la OTAN, que a lo que Donald Trump dijo que sí, él tenía un compromiso con la organización, con la OTAN, siempre y cuando el resto de los países elevaran su presupuesto militar de inmediato. Y aquí la pregunta es si realmente Estados Unidos defiende a sus amigos, recordemos que se supone que es la superpotencia, o bien solamente está cuidando sus intereses geopolíticos en la zona eurasiática. Sobre todo aquí, digamos, para posicionarse en contra de Rusia, que es prácticamente su principal adversario, diríamos enemigo. Y ello incluye, por ejemplo, ahorita principalmente el gran conflicto que se tiene, vamos a poner cuatro países de un solo jalón, Irán, Israel, Siria y Rusia. Irán, porque ya sabemos que está con un gobierno pro nuclear, que está tratando de armarse nuclearmente para posicionarse en términos, ahora sí que de seguridad, por ejemplo, con algunos de sus enemigos. Ahí está Israel, por ejemplo, y Arabia Saudita. Israel, que quiere no solo fortalecer su estado, digamos, su gobierno como tal, sino solamente expandirse. Habrá que recordar cómo tiene, por ejemplo, a los palestinos. Está el caso de Siria, que desde el punto de vista geoestratégico es donde desemboca la ruta de la seda y por ahí pasarían muchísimos ductos importantes para abastecer de gas y petróleo a distintos países. Y es sumamente importante, o bien para Rusia, a llegarse un gobierno a fin a él, o bien hacia Estados Unidos y sus aliados, por ejemplo, Israel, para que, pues, obviamente, no tengan problemas de desabasto de este tipo de energéticos. Y Rusia, pues, que ya sabemos que, por supuesto, entonces, apoya al gobierno sirio y que ha sido una contención muy fuerte y que ya sabemos ahí, pues, cuánto no se ha dicho de que han intervenido elecciones en, pues, no pocos, sino en varios países. Y aquí, parte muy importante tiene que ver, pues, las sanciones que la OTAN y la Unión Europea, en este caso, puso a Rusia por la anexión en 2014 de la península de Crimea y por la ciudad de Sebastopol. Aquí estamos hablando de Ucrania. En ese entonces, fíjense, las sanciones que le impusieron a Rusia, que, por cierto, ahora en el mes de junio las extendieron por un año más, son el veto a las importaciones de productos procedentes de esos lugares. También el bloqueo de toda inversión o compra en dichos territorios, la prohibición de atracar en los puertos para cualquier barco, restricciones a la exportación a Crimea de bienes y tecnologías que tienen que ver con los sectores del transporte, de telecomunicaciones y de energía. Y, pues, a ver qué salen de todas estas cosas después de la reunión de la OTAN. Y después, hoy, precisamente, en Helsinki se reunieron Donald Trump y Putin. Ahí, pues, hay varias cosas que seguramente van a discutir. Ya sabemos que no todo lo vamos a conocer. De lo que públicamente van a hablar, pues, precisamente a lo mejor es el equilibrio que van a tratar de dar, la división seguramente que van a tratar de darse estos dos. Y un poco Donald Trump tratar de apaciguar en el plano interno la buena o muy buena relación, habrá que ver hasta qué tanto pueda tener él con Putin. Sabemos que en muchas ocasiones se habla de que Putin puso precisamente las condiciones para que Donald Trump llegara precisamente, pues, al gobierno estadounidense. Y aquí, por ejemplo, el punto de debate es si con todos estos avances geopolíticos rusos, estamos hablando de Crimea, estamos hablando de Siria principalmente, y las rupturas hasta ahora tenidas entre Estados Unidos, más concretamente entre Donald Trump, porque hasta eso, pues, Obama llevaba una muy buena relación con la OTAN y justamente con varios de los países que lo integran. Ahí está España, por ejemplo, a la que le ha dado, pues, sus buenos llegues, Alemania ni se diga, Francia, qué decir, después de darse de besos con Macron, etcétera, pues, ahora lo ha acusado muchísimo. Por ejemplo, Francia es un caso especial, porque Francia ha acompañado a Estados Unidos en todas, en todas prácticamente sus odiseas militares. Si bien es cierto que no, no le llega al 2% del PIB, pues, yo creo que ha rebasado por mucho al estar ahí acompañando a Donald Trump y a cualquier gobierno estadounidense en campañas militares, en Afganistán, en la misma Siria, etcétera, ¿no? Entonces, con todo esto que estamos hablando y con lo que les decía de Putin, hay una hipótesis por ahí de que, y esta, pues, parece ser que se fortalece, de que justamente la intervención del Kremlin para que Donald Trump le ganara a Hillary Clinton en 2016, pues, es, tiene muchos elementos que la basifican, ¿no? Es decir, que la solidifican, porque, pues, finalmente se han dado a conocer a lo largo de todo este tiempo, sobre todo a raíz de que ganó Trump, de múltiples evidencias, tanto en el ámbito periodístico como en el académico, de que, pues, no es tan, tan irreal que el Kremlin haya ayudado a llegar a Donald Trump. Por ejemplo, para Mauricio Michelang, Rusia la apoyó, ojo, fíjense lo que pone este autor que escribe en el Universal, dice, Putin apoyó a Trump no tanto por afinidad, sino precisamente para crear las condiciones que estamos viendo actualmente, tanto en el plano interno de Estados Unidos, recordemos que hay una división muy grande en Estados Unidos por políticas migratorias, política económica, todo lo que se quieran, como en el plano internacional, bueno, pues, habría que ver distanciamiento de Estados Unidos con China, curioso también, distanciamiento de Estados Unidos con los países de la OTAN, etcétera. Todo esto, pues, va tejiendo un camino, va construyendo un camino de que Estados Unidos, pues, deje de ser el principal protagonista mundial. Hay que insistir, hay que ver el caso de la OTAN, una alianza que fue creada para disuadir, contener y replegar a Moscú, el mismo Donald Trump se está encargando de resquebrajarla. Si ello es así, Rusia y sus países aliados, pues, van ganando la partida y estamos en un proceso de cambios sustanciales en el ámbito mundial, que precisamente, o a lo mejor, pues, nos van a llevar a otro, pues, a otro escenario, sobre todo a mediano plazo. En el plano interno de Estados Unidos, es interesante señalar, por ejemplo, lo que comenta Jorge Ramos en su columna de este sábado en el Reforma. El Congreso en Washington está paralizado. No hay ninguna ley que cuente con el apoyo bipartidista, ¿sí? Lo que significa que cualquier cambio se tiene que dar o por la fuerza, por ejemplo, una orden presidencial, o por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, lo cual, la cual, inclusive, la Corte Suprema está más que dividida en su interior. Aquí citaremos, como ejemplo, la reciente decisión con un voto de 5 a 4 que le permite a Donald Trump prohibir la entrada de ciertos musulmanes a Estados Unidos y que, pues, esto rechazó, inclusive, un fuerte rechazo de la jueza Sonia Sotomayor. Ella dijo, se trata de un avasallador ataque contra la religión musulmana y sus seguidores. Y esta medida, pues, es ampliamente discriminatoria, aunque se lo justifique con una medida antiterrorista. Así es de que estará Putin, pasó así que ganando la partida de ajedrez, resquebrajando con los propios estadounidenses hacia su interior y, en el plano externo, resquebrajando la relación de Estados Unidos con la OTAN vía Donald Trump. ¿Usted qué opina?